Yo soy Viviana Alvarado Valderas, soy directora ejecutiva de Legal y Cumplimiento en Afore Sur. Y bueno, vamos desde lo básico, para muchas personas que no tienen tanta esta cultura de finanzas personales, ¿qué es un Afore? Un Afore es una entidad financiera autorizada por el gobierno federal para administrar cuentas individuales en las que se depositan contribuciones o aportaciones de seguridad social provenientes de los patrones de los trabajadores y del Estado para financiar eventualmente una pensión para el retiro. Y también tenemos como uno de los objetos principales la inversión de los recursos que captan, que se depositan en esas cuentas individuales, en instrumentos que busquen mantener, preservar y desde luego mejorar su valor adquisitivo. Listo. Y en este sentido, bueno, sabemos que nosotras las mujeres tenemos una esperanza de vida un poco mayor al de los hombres. Y ganamos menos. Entonces, ¿por qué es importante en este contexto? Pues que las mujeres tengamos una mayor educación acerca de las Afores. Porque a mí me parece que las Afores en la economía mexicana está siendo cada vez más importante. socialmente se ve que las mujeres estamos teniendo un rol más propio respecto de nuestra manutención y la satisfacción de nuestras necesidades primarias y nuestras familias. Entonces, hay un alto número de mujeres cabezas de familia y todo ello implica, o sea, conlleva la necesidad de planear cierta estabilidad financiera que tienda a concluir con el momento de nuestro retiro. Entonces, es fundamental que desde ahora seamos conscientes que va a llegar un momento en que vamos a, debido a la edad, vamos a concluir nuestra actividad laboral con la frecuencia con la que muchas de nosotras llevamos a cabo estas actividades y pues eventualmente podamos acceder a recursos que nos permitan mantener pues un nivel de vida parecido al que llevamos ahora y que por lo menos pues nos permita a satisfacer nuestras necesidades a nuestras necesidades básicas como salud, vivienda, alimentación, pues de una forma razonable. Ahora bien, ¿hay Afores enfocadas a las mujeres o cuáles serían las recomendaciones para elegir una buena Afores? No, no hay Afores enfocadas en mujeres. Por principio te diría que un valor fundamental en las Afores es que debemos, tenemos la puerta abierta y la no discriminación a los clientes que tengamos o prospectos de clientes en razón, por cualquier razón, incluyendo género. Yo creo que una de las, pero hay dos factores, contestando tu pregunta, que son fundamentales para elegir una buena Afores y una es que proporcione buenos servicios, que no nada más gestione trámites sino que nos dé servicios, es decir, que procure que sus clientes tengan formación en temas de educación financiera, que estén cercanos a la forma en la que se invierten sus recursos por las Afores, que tengan, pues que se identifiquen con la titularidad que conlleva el tener una cuenta individual y también que sean Afores que hayan demostrado a lo largo de los años tener un buen rendimiento, que hayan logrado obtener buenos rendimientos, hacer crecer el dinero de los trabajadores a lo largo del tiempo. Yo creo que esas dos cuestiones son fundamentales para elegir una buena Afores. En este sentido, Viviana, hay muchas mujeres que también trabajan, digamos, en la informabilidad, ¿no? Son comerciantes o... Entonces no tienen esta posibilidad de que su patrón le esté aportando. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Una mujer, una persona puede aportar a una Afores? Sí, 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 es muy interesante porque efectivamente del volumen de personas, de mujeres, de personas que trabajan o que pertenecen a la población económicamente activa en México, que el último corte que informó el INEGI y que asciende a 60 millones de personas, 40% son mujeres y muchas de ellas participan en actividades formales, pero en muchos casos en actividades informales. Aquí lo importante es saber que cualquier persona puede gestionar la apertura, o sea, que se abra una cuenta, o tener una cuenta en una Afores con el objetivo de ahorrar recursos que le permitan financiar su pensión a futuro, al finalizar su vida laboral. Entonces, sí, en efecto, cualquier persona... Facilitan un poco operativamente las cosas el contar con cierta información, como, por ejemplo, tener ya un número, haber estado en algún momento afiliado al Instituto Mexicano de Seguro Social, o al Issste en su momento, o a lo mejor algún otro Instituto de Seguridad Social Estatal, porque eso nos da datos que son como llaves para poder abrir una cuenta en una Afores, ¿no? Pero lo que quiero dejar muy claro es que el hecho de que las mujeres, de que las personas, específicamente en este caso que conversamos nosotras, las mujeres, tengan el interés de abrir una cuenta en la Afores, lo pueden hacer. Ok. Y bueno, aparte de la Afores, ¿qué otra herramienta tiene Sura para, pues, digamos, apoyar a las mujeres a que lleguen a un retiro mejor planeado? Mira, en Sura estamos comprometidos con la protección del patrimonio de todos nuestros clientes, ¿no? Pero particularmente en el caso de las mujeres, sí tenemos una preocupación genuina por contribuir a poner el suelo parejo, si me permites la expresión, entre los hombres y las mujeres. Entonces hacemos muchos esfuerzos al interior de la organización que eventualmente también se ven fuera de la organización para procurar acompañar a las mujeres a tener un mejor retiro. nosotros generalmente ideamos o tenemos, generamos foros de discusión, tenemos programas de educación financiera que hemos pensado también dirigir específicamente a mujeres y consideramos que hay ciertas condiciones de las vidas de las mujeres que son un poco distintas a las de los hombres y que conlleva la necesidad de crear herramientas que les ayuden a estar más cerca de su Afore. Por ejemplo, hemos implementado medidas, herramientas tecnológicas que facilitan a cualquier persona y desde luego benefician a las mujeres que tienen a veces logísticas complicadas en el día a día para realizar trámites de manera remota, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues bueno, esa es una de las formas en las que Afore Sura han pensado en estar más cerca de sus clientas mujeres y acompañarles a tener una mejor pensión. Ok, tengo una duda. Por ahí tengo una idea de que cuando vas a ser mamá o tienes un despido, puedes sacar dinero de tu Afore. ¿Esto es cierto? ¿Y si es recomendable o no es recomendable? ¿Cuál sería la opinión? Es muy buena pregunta, sobre todo la segunda. Porque sí, efectivamente, la ley establece el derecho de las personas que se quedan sin empleo por la razón que fuera de retirar determinada cantidad de recursos de su cuenta individual o también lo pueden hacer por maternidad. Es decir, se pueden hacer retiros de dinero, de una cantidad de dinero específica por maternidad o por, perdón, por matrimonio o por desempleo. Por matrimonio o por desempleo. Y entonces, las sumas, digamos, es muy subjetivo decir si los montos son realmente significativos o no, ¿no? Porque no se pueden andar alrededor de los dos mil, tres mil pesos, ¿no? Una cosa así, dependiendo, por supuesto, del monto acumulado en la cuanta individual y del salario con el que la persona esté cotizando al Seguro Social. Pero aquí lo que es muy importante es comprender que retirar esta cantidad de dinero implica también la reducción de semanas de cotización al Instituto Mexicano Seguro Social, por ejemplo, en el caso de los empleados de empresas del sector privado. Y ello conlleva que, pues, eventualmente habrá que tener conciencia de que en algún momento dado se tendrá que recuperar, ¿no?, el monto de las semanas de cotización que hubieran dejado o que hubieran perdido por haber llevado a cabo esos retiros. Claro. Y ya por último, y para ir cerrando la entrevista, Viviana, pues, que algunas recomendaciones para que todas las mujeres podamos llegar a un retiro, pues, digno. Recomendaciones. A ver, primero, yo diría, había recomendaciones a las mujeres, pero también al entorno en el que nos desenvolvemos como mujeres. Primero, déjame ir por lo general. Yo recomendaría que corporativamente siguiéramos abriendo espacios de discusión de estos temas en distintos foros como este que tú amablemente has abierto. Definitivamente necesitamos socialmente ser mucho más vocales sobre la importancia que tiene la participación de la mujer en la actividad económica para nuestro país, que cada vez va creciendo, aunque sigue mostrándose por debajo de niveles, pues, de otras realidades en el mundo. También algo que sugeriría es que se debe promover que las empresas adopten medidas que apoyen la participación de las mujeres en el mercado laboral formal, ¿no? Por ejemplo, facilitando políticas de atracción de talento que permitan eliminar sesgos por el género, que se siga considerando los esquemas de trabajo híbrido o que de alguna manera faciliten la logística de la vida de las mujeres sin que ello conlleve el sesgo de que por eso no va a llegar a los objetivos, ¿no? Algo que también hay que impulsar es la formación con un enfoque de género para ayudar a que las mujeres logren posiciones de liderazgo. Y algo fundamental es combatir la violencia de género en las instituciones. O sea, eso yo creo que es fundamental. Y respecto de las mujeres, yo creo que lo que tenemos que hacer es educarnos financiera y previsionalmente con enfoque de género. O sea, porque hay cosas que definitivamente como mujeres tenemos que considerar en el trayecto de acumulación de los fondos que eventualmente usaremos para financiar nuestras pensiones al final de la vida laboral. ¿Y esto qué conlleva? Yo les sugeriría a las personas muy jóvenes, sobre todo, y a las que no lo sean, a las que empiezan a pensar en su retiro, a que implementen soluciones ahora, a que conozcan cómo funciona el sistema de pensiones mexicano en este momento, y que sean conscientes de que la forma en la que está armado ese sistema está basado en una relación, o sea, en la relación fundamental entre el ahorro individual, ¿no? Por supuesto, ya habíamos dicho con la participación de las aportaciones obligatorias que hacen los patrones y el Estado y el trabajador, pero la relación que existe entre la acumulación, las contribuciones que se hagan a estos cuentas individuales va a ser directamente proporcional a la cantidad que podamos acumular para obtener una pensión y entonces al monto de la prestación que vamos a recibir en aquel momento. Entonces, la recomendación en síntesis es informarse cómo funciona el sistema a las personas que son más jóvenes, invitarlas a platicar de estos temas sin que existe el sesgo de que es algo de lo que no se deben preocupar, sino hasta después de 30 años, porque bajo el sistema de pensiones que tenemos actualmente, el ahorro sistemático que las mujeres podamos hacer en nuestras cuentas individuales puede hacer toda la diferencia al final de nuestra vida laboral para obtener una mejor pensión. Entonces, eso, capacitación, estar conscientes de que eventualmente más temprano que tarde vamos a llegar a concluir nuestra vida laboral y que tendremos que responsabilizarnos de nuestra subsistencia. Me gusta hacer esta última pregunta a las entrevistadas y es, ¿qué es lo que quiere Viviana Alvarado? ¿Qué es lo que quiere Viviana Alvarado desde su posición en Aforesura? Porque yo pienso que soy una persona privilegiada por el potencial que tiene, las decisiones que puedo llegar a tomar en el lugar en el que tengo en esta organización y en la industria en la que trabajo. Yo quiero seguir haciendo, pues, empujando los esfuerzos que hacemos en Aforesura por impulsar la equidad de género, porque lo hacemos desde el interior de la compañía, ¿no? Te cuento que por tercer año consecutivo nos hemos sumado con los esfuerzos con la iniciativa de Viva para fomentar la igualdad salarial y la no discriminación de las mujeres en México. Y el año pasado fuimos reconocidos por los mejores resultados en la encuesta de equidad salarial entre hombres y mujeres conducida por The Boston Center, ¿no? Entonces, y además, estamos trabajando en diseñar soluciones financieras que busquen promover un mejor retiro para nuestras clientas. Entonces, yo quiero seguir haciendo eso. Quiero aprovechar toda la experiencia que tengo, porque llevo más de 20 años trabajando con el sistema y con las pensiones. Entonces, apalancar, más bien potenciar todo el conocimiento que tengo para poder hacer cambios radicales a favor de la equidad de género y de las mujeres en este contexto. Eso es lo que yo quiero. Quiero que las mujeres tengamos mayores oportunidades, que estemos más conscientes de que podemos hacer lo que queremos, de que las niñas que sueñen con ser profesionistas o técnicas o dedicarse a alguna otra actividad, lo pueden hacer y estoy dispuesta a apoyar siempre eso. Me encantó tu pregunta y el final de tu entrevista. Listo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. 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 Gracias.